El escenario principal de Egipto El escenario principal de Egipto Voy a gastarla con el otro y ahora la repongo A ver, parece que es un poco tímido Bueno, reponemos munición Fijaos lo que quitan las momias, te tocan un poquito Y una cuarta parte de la vida O incluso un poquito más Bueno, 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 que tenemos aquí Vaya, plataformas móviles de estas Bueno, tenéis que fijaros en este punto Es un puzzle, fijaros bien Hay unas inscripciones en la pared Pero bueno, yo lo voy a decir de forma mucho más Resumida Como superar esta parte, muy sencillo Tan solo no tenemos que ir aquí Y giramos este dos veces Uno Vale, en el sentido de las agujas del reloj Y este, pues exactamente lo mismo Uno Y dos En el sentido de las agujas del reloj También Perfecto Cojamos munición para escopeta Y un botiquín pequeño Vale Venga, subimos Venga, seguimos escalando Arriba, Lara Que tú puedes Eres un auténtico crack De la exploración de tumbas Nadie te lo va a discutir Ni arriba a ti Ni mucho menos Ahí estamos Arriba Por cierto Me voy a poner la escopetilla Por si hay problemas A ver Otro corredor de estos Y más trampas Ahí, quieta Saltamos Vale Y ahí tengo Para agarrarme Y otro enfrente Vale ¿La escena? Sí Ahí estamos Voy a decir No baja del todo No, lo único que es que Tiene menos recorrido Que otro sea Perfecto Venga, vamos a hacer una volteretilla Ahí Ole Vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver Pues mira, tenemos ¿Puedo bajar por aquí? Sí Vamos a echar un vistazo Vale Mira, por ahí levemente Levemente Podemos ver cómo entra el sol Vaya Fijaos que finge Impresionante Bueno, pues en esta zona Lo que tenemos que hacer Para poder abrir el acceso A la finge Como veis aquí hay dos huecos Con un símbolo de un anc Si os fijáis Nos pide que pongamos algo Pero no tenemos Y aquí otro Vale Bueno, pues el objetivo Que vamos a tener a partir de ahora Es encontrar los dos ancs Subimos por aquí Podemos ir Los dos ancs Que no sé si Mira, lo voy a indicar Más fácilmente Tenemos que ir Por esa puerta Donde está marcado Con la mirilla Y por esa otra Ahí dentro de cada una De esas puertas Nos llevan a estancias Donde podemos conseguir los ancs Vamos a empezar Venga Por esta misma La de la izquierda Venga Estupendo Punto de control Sube el ara Vale, ahí tenemos Una rampa Para saltar allí Vale, desde aquí Podemos subir aquí Prácticamente las dos zonas Se hacen de la misma manera Tenemos que llegar Hasta estos puntos En cada una de ellas Y escalar por las columnas O sea No tiene No tiene más historia Venga Nos agarramos a las columnas Sube el ara Vale Cuidado Que ahí no puedo Tengo que girar Vamos En este sentido Ahí A ver Justo para atrás Corre A ver ¿Puede saltar? No Porque estoy arriba del todo ya ¿No? Pero si puedo saltar Para atrás Ahí A ver Mira Aquí sí me puedo agarrar Vale Tenemos que llegar Hasta ese de allí Ole Hasta aquí Hacia atrás Mira lo que nos está esperando Ahí No sé si os habéis fijado No sé si os habéis fijado Que el segundo bicharraco de estos Le ha metido Un impacto Al primero de ellos Y ahí Fijaos lo que hay Encima de la De la Esfinge La cabeza de la Esfinge Hay algo para coger Seguramente sea un artefacto Bueno ¿Qué tenemos aquí? Pues barritas de estas Para lanzarnos Vale Perfecto Hacia atrás Lara Va bien la cosa Va bien la cosa Mira Ahí tenemos una palanca De la que tirar Y eso vamos a hacer Tirar de la palanca Al tirar de esta palanca Lo que hacemos es Abrirnos el acceso Para poder acceder Entramos a la cámara No sé si os acordáis Por esa puerta ¿Vale? Ahora ya tenemos abierto el acceso Y no hay que hacer Todo ese recorrido Que hemos hecho Para llegar a este punto Bueno Y estamos en una de las puertas Que nos debe llevar A conseguir Una de las llaves ANX Vale Aquí cuidado Hay que agacharse Vale Quieto Pasamos Estupendo Cuidado Hay que agacharse más todavía Para comer Hay que saltar Perfecto Muy bien Vale Vale Fijaos muy bien Lo que hay ahí Entra un rayo de sol Por una de las ventanas Y hay Una especie de obelisco Con algo Un tipo de cristal O algo así Vamos a activar Esa palanca Que voy a enseñaros algo Bueno Bueno esta palanca lo que hace Es que el obelisco baje Y esa especie de cristal Y esa especie de cristal Que no deja de ser Un extraño prisma Proyecta una luz Vale Que pasa Que para que podamos Conseguir el ANX De esta cámara Que está justo detrás De esa puerta Lo voy a indicar Esa puerta de ahí Primero tenemos que hacer subir Los cuatro prismas de abajo Ahí lo veis Esos cuatro pilares Con los prismas Todo claro Venga Pues vamos por allá Vamos a ir subiendo Uno a uno Antes de activar la palanca Empecemos por aquí Saltando Eso es Ahora allí Y de aquí Deberíamos poder llegar A la escalera Vale Veis que la escalera Está derruida Pues ahí Vale Aquí podríamos saltar Allí Pero no vamos a conseguir nada Así que Lo que mejor podemos hacer Es Para acá De ahí Yo creo que me puedo Dejar caer Para acá Que caiga o no Eso es Bueno La verdad es que me podía haber tirado El de arriba También Pero bueno Bueno Me diréis ¿Cómo hacemos subir Estos cuatro pilares? Pues muy sencillo Os lo voy a explicar Saltando desde aquí Agarrándonos ahí Y el peso del ara Hace que vaya bajando Este mecanismo Que como veis Tiene abajo Dos engranajes Y lo único que hay que hacer Es hacer bajar Este mecanismo Que cuando llega a este punto Esos dos escarabajos Como veis Lo agarran Eso hace que el pilar Haya subido Y aparte Esta plataforma Emerja De la pared Bueno Desde este punto Podemos saltar ahí Y podemos utilizar Como veis El pilar con prisma Que hemos subido Para llegar hasta este punto Y desde aquí Mira Podemos llegar hasta el otro Saltamos ahí Y tres cuartas partes De lo mismo Realmente Esto es lo que hay que hacer O sea Simplemente colgarse de aquí Y hacer que baje El mecanismo Correcto Correcto Vale Subimos 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 Ahí Bueno Desde este punto Veis que la plataforma Se ha prolongado Cuando tengamos los cuatro Arriba Y activados Llegará hasta la puerta Desde este punto Si os fijáis Viene ahí una argolla Ahí podemos Hacer Un salto Y Agárrate Eso es Y desde aquí Igual Lo mismo Perfecto Dejado la plataforma Que ya casi ha llegado Hasta el final No No hace falta Que ya vayas Por allá Lara Aquí mismo Hasta aquí Ahora bien Desde aquí Como veis Con un salto No vamos a llegar ahí Ahí lo que tenemos que hacer Es volver hasta aquel punto De allí Y ir saltando Por todas esas Bueno Esos puntos de apoyo Esas barras Ahí esos Es que no me acuerdo Ahora mismo Como se llaman Bueno Esas barras que hay ahí En las que podemos dar vueltas Y demás Así que Desde aquí Lo mejor que podemos hacer Es tirarnos al agua Eso es Creo que además Podemos subir por aquí ¿No? Sí No Tenemos que subir Por el primero Por aquí Espérate Que no nos hemos agarrado bien Entonces si no nos colocamos bien Lara nos agarra Vale Vale Pues desde aquí Para acá Y ahora Y ahora Fijaos Las barras Donde nos podemos Agarrar Tienen un recorrido Hacia abajo Es decir Con nuestro peso Vamos a hacer que bajen Tenemos que hacerlo todo Muy rápido ¿Eh? Vale Correcto Vale No sé si desde ahí Llegaré No Me voy a dejar caer un poco Eso es Y desde aquí Ya sí que llego Vale Esperemos a que baje Si os fijáis Ahora En esta secuencia Nos está indicando Que Ahora es cuando Tenemos que pulsar La palanca Bueno Vamos A ver Para llegar hasta la palanca Tenemos que ir a la escalera Del principio Es decir Hasta allí Yo creo que podemos Acajar Por aquí Porque si salto ahí No sé si Lara se va a agarrar Vale Estupendo Venga Ahora todo Todo para arriba Eso es Vale Desde aquí Mira Ahí hay un saliente Otro saliente Cuidado Para allá Lara Venga Ya estamos aquí Venga Activa Estupendo Pues mira Pues mira Desde aquí Lo mejor que podemos hacer Es dejarnos caer Hacia el agua A ver Abajo Mira 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 Aprovechando que estoy aquí Hay un botiquín Que lo cojo Pues nada Toca subir otra vez Así que No Desde aquí no Desde aquí no podemos subir Desde aquí A ver Si no nos colocamos bien Vale Ah pues mira No hacía falta que saltara Aquí con girar Vale Estupendo Ahí tenemos Nuestro querido Eiva Uy Que bolón Me ha soltado Condenamos Mía Ven para acá Ven para acá Que vas a pillar Toma Eh Esa no la ha visto venir Toma Esa tampoco Voy Sobraísimo De botiquines Has encontrado Ya vean Vale Nos está indicando Que ya sabemos Por donde tenemos que ir Venga Demos la vuelta Por aquí Por aquí Tenemos la primera De la llave Sank Nos falta la segunda Que se consigue En el lado opuesto De la cámara Donde está el finge Pachaa Toma Venga Lázate campeón Acordaros que antes Subimos por la escalera Y nos fuimos para allá ¿Verdad? Pues Ahora vamos a cambiar El itinerario Y vamos a ir Hacia la derecha Perfecto Vale Tenemos una escalera Para subir A ver Sí Y tenemos que utilizarla Porque no podemos subir Por otro lado Vale Mira Saliente Al que nos podemos colgar Subimos Y desde ahí Ya acabo fácilmente Mira Tenemos Aquí no hay nada Pero Mira Estoy viendo allí Botiquines Que me he dejado Venga Si tarda un momento En cogerlos Eso es Desde aquí Puedo subir Y cogerlos Y es un botiquín Y lo otro Es munición ¿No? Para escopeta Además Sí Nos viene muy bien El botiquín Es de los grandes Además Estupendo En el juego Hay muchas curas Ya lo he venido Repitiendo durante la serie Lo único Pues Están escondidas Si nos molestamos Ahí va Cuidado Si nos molestamos En invertir Un poco de tiempo En encontrarlas Pues iremos De vitalidad Bastante bien Porque por ejemplo En este escenario Los enemigos Quitan algo más de vida Si es verdad Por ejemplo Las momias O las panteras También Pero Con los botiquines A mano No tenemos Ningún No deberíamos Tener ningún problema Venga Por ahí nada A la escalera Vale Venga Subimos Y allí Vale Y ahora de aquí Vamos a saltar Ahí Parece que puedo subir Sí Mira Vaya Vienen nuestros amigos Los pajarracos ¿No? Están muy lejos Buen impacto Sí señor Vamos Recarga rápido Y ahora Para abajo Estupendo Mira Tenemos al alcance Poder llegar A la cabeza De la finge A coger esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? Has encontrado Su fusil Mini dual A ver Maestra de armas Tres Vale Son como dos ufis Por lo que veo Muy bien Eso es Bueno Allí está la puerta Que tenemos Que es nuestro objetivo Quiero alcanzar Quieta Lara Quieta A ver No sé ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has rebalado? ¿Para tirar? No sé muy bien ¿Qué has hecho? Pero bueno Estamos aquí Vamos a activar la palanca Que al igual que en el otro lado Nos permite llegar a la zona De forma más accesible Sin tener que dar Todo el rodeo Que hemos hecho ahora Venga Punto de control No sé Que llevarme De armas Vamos a seguir Con la escopeta Bueno De esta tengo mucha Que no la he gastado De esta 138 De esta Vamos a ir a ver A ver Cuidadito Más trampas Y además Fijaos Una de las barras Se mete para dentro Vale Perfecto Fusión rápidos Bueno 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 Pues tenemos otra Cámara Como la otra Que si bajamos aquí La palanca Ahí veis Que otra vez baja Otro obelisco Con una especie De prisma Y emite unos rayos Bueno No es que emite unos rayos El rayo de sol Golpea Al prisma Y refleja los rayos Ahí lo veis Bueno Pues en esta cámara Hay que hacer exactamente Lo mismo que la otra Lo mismito Vamos a empezar A ver Por donde podemos Tirar Por allí Que he visto antes Un saliente Allí Estupendo Vamos por aquí Mira Ahí tenemos Un trozo De escalera Venga Abajo Vale Y aquí tenemos El primer sitio Donde engancharnos Creo que me voy a dejar caer Y lo voy a hacer Desde ahí Eso es El mismo peso de Lara Como ha pasado En las veces anteriores Hace que el mecanismo baje Y puede enganchar Los escarabajos esos Que están bien chulos Por cierto Enganchar el mecanismo Bueno Pues vamos por aquí A ver Desde ahí Podemos tirar para allá Y enganchar A aquel otro de allí Pues eso vamos a hacer Yo creo que desde ahí Ya llego Rápidamente Eso es Y desde aquí Perfecto Tenemos el otro Vale Vale Tenemos Tenemos dos ya Vale Mira desde ahí Puedo saltar allí Y deshacer el camino O puedo directamente O puedo directamente caerme Tirarme al agua Porque allí tengo otra forma De subir Bueno Voy a ver si puedo enganchar Por curiosidad A ver Sí Sí la enganchare Pues venga Pues venga Atrás Vale De ahí ya llego O sea que no hay problema Aunque se haya bajado Llego de sobra Eso es Eso es No Déjate caer Eso es Ahí va No hemos caído Quería no haberme caído Pero al final no ha valido para nada Bueno Estamos aquí Vamos a por los dos que quedan Subimos ahí Saltamos Nos ponemos por acá Arriba Arriba Perfecto Estamos muy cerquita ya Fijaos lo que hay allí No sé si lo habéis visto Un artefacto Vale Luego le cogemos Se me acuerdo ya como se cogía Además es bien sencillo Saltamos Saltamos Y a por el último Que es este Bueno nuevamente veis Que nos indica la planca Que hemos visto al principio A ver dónde estoy Arriba Vale Ahora tenemos que volver Tenemos que volver A ver A ver A ver A ver Tenemos que volver atrás Subir Vale Bueno Podemos llegar Sí Por aquí Vale Genial Hemos hecho parra Nademos 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 Bueno No pasa nada Porque nos caigamos Tampoco Alguna vez tenemos que fallar ¿Verdad? Vale Venga Rápido Perfecto Perfecto Ahora lo hemos hecho Mira Podemos aprovechar Ya que estamos ahí Para coger El artefacto Que estaba en este lado Ahí va Nos ha enganchado La comida Bueno Pero por lo menos Hemos cogido el artefacto Repetimos Nos estamos dando Buenos chapuzones En esta zona Saltamos Por suerte Se hace bastante ágil Todo Es lo que decía Aquí El control En este juego Está muy mejorado Respecto al original Tenéis que probar A día de hoy El original Uff Duro 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 Venga Estamos Vamos Para arriba Estamos cerca Estamos cerca Ya Perfecto Venga Activamos la palanca Abajo Bueno Dejarme caer En la plataforma De ahí Me va a suponer Matarme Seguramente Seguramente No Seguro Vamos ¿Puedo intentarlo? No Ni lo voy a intentar Vámonos Bajemos Pues tal Como hemos subido No hay otra Bueno Podemos tirarnos al agua Pero yo creo que vamos a tardar Más o menos lo mismo O sea Bien Eso es Perfecto Vale Veo que hay otra momia guardiana Por aquí ¿Qué tal? Qué vergüenza Muy bien Muy bien Pues ya tenemos Las dos Llaves Ankh Y aquí ya no Tenemos nada más que hacer Así que Dejémonos caer el agua Y vamos por aquí ¿Cómo vamos de munición? Por cierto Venga Tiremos con la escopeta un poco A ver No hay trampas Uh Qué sospechoso Esto Ole A ver ¿Qué tenemos por aquí? Anda Centauros A ver ¿Dónde vas tú? Bandolero Venga Lázate Uf Vaya tu petazo me pego Perfecto Bueno pues tenemos ya los dos Ankh Vamos a ponerlos en sus Correspondientes lugares Uno aquí Da igual como lo pongamos Si el dos o el uno Da igual Espera un momentito Que está actualizando el perfil Eso es Muy bien Pues nos ha hecho un punto de control Y para que no sea demasiado largo Este escenario Lo que partí en dos capítulos Este de hoy es el primero Aquí lo vamos a dejar Nada amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Ya sabéis Os cito el nuevo episodio De Tom Raider Anniversary Estamos en Egipto En esta localización Donde hay un enorme esfinge Que es el Santuario de Lerción Os mando un saludo Nos vemos Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos en el próximo episodio